Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de los crímenes de Midford de Jessica Feloiz y vamos con el vídeo Bueno, este libro creo que es el primero de una epilogía no, de una saga de seis libros, es tapa blanda tiene 394 páginas aproximadamente y bueno, cabe decir que esta va a ser una saga de seis libros ya que la familia Midford tiene seis hijas y va a aparecer cada una de las seis en uno de los libros decir también que la familia Midford existió de verdad en este caso participa Nancy, la hija mayor junto con una de las criadas nuevas, Luis y veremos como ha aparecido un cadáver de una señora en un tren y ellas participaran en la investigación la verdad es que hay momentos del libro que se me han hecho quizás un poco lentos ya que como contaba con mucha paja no te contaba nada exactamente pero luego había otros momentos que eran muy trepidantes y pasaba la información muy deprisa quizás la autora tendría que haber equilibrado un poco más esto ya que había páginas que tenías que pasar en plan de no me está contando nada, no estoy avanzando y en otras a lo mejor pasaban veinte páginas y te pasaban como cinco o seis cosas es la única pega que la puedo echar voy a intentar leer el segundo también a ver qué tal ya que está en español también el tercero creo que solo está en inglés pero bueno voy a intentarlo no sé cuál será la siguiente hermana que aparezca ya que no he querido leer mucho más ya me basta con esta premisa si habéis leído la segunda parte comentadme aquí en la cajita de comentarios a ver qué os ha parecido o si coincidís conmigo la opinión de este primer libro o es distinto dejádmelo también aquí abajo en la cajita de información bueno la cajita de información donde comentarios y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí